Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. El otro día alguien me pedía que hiciera un vídeo sobre el olor de pies y bueno, le vamos a añadir también algunos apuntillos para el cansancio de pies, para el dolor de pies después de la jornada de trabajo, la actividad diaria y demás. Vamos a utilizar unos ingredientes básicos. Aquí tenéis bicarbonato, aquí tenéis vinagre de manzana que es con romero macerado, por ahí en muchos vídeos os lo he mostrado que se utiliza para muchas cosas. El sal, si no tenéis, pues bueno, el vinagre macerado en romero es coger un frasco, llenarlo de vinagre, metéis romero, planta de romero se pudo utilizar, es una de las plantas que la podéis utilizar fresca y seca, generalmente es mejor que las plantas las utilicéis para macerados secas, pero ya digo, el romero la podéis utilizar perfectamente fresca y se tiene, bueno, contra más tiempo la tengáis, menos mes, mes y medio, pues va a tener su, quizás su zenith de haber cogido todas las propiedades de la planta. Ya digo que es fácil, luego ya colarlo y lo podéis, eso, lo podéis tener muchísimo tiempo, os va a durar muchísimo tiempo, o sea que si hacéis un frasco grande lo vais a gastar y se utiliza, si vais viendo vídeos del canal, se utiliza para muchas cosas. Esto es salvia, esto es jengibre, ya digo, bueno, romero, como tengo el vinagre de romero, pues ya no he echado. Pero vamos a hacer dos partes un poco separadas, pero más o menos con la misma función. Por ejemplo, vamos a hacer una infusión, si hacemos una infusión podemos hacer una infusión de salvia, jengibre, le podemos añadir, por ejemplo, té negro, que también va muy bien para eso, y un poquito de romero. Al ponerle sobre todo el romero, pues nos va a hacer que el jengibre también, bueno, en realidad todas las plantas nos van a ayudar también un poquito a relajar ese cansancio, pero principalmente el romero, pues el romero, eso, además de ser bueno esta infusión para darte un baño y lavarte bien los pies con ella, para el olor también va a ser buena para el cansancio. Bueno, incluso podéis hacer una especie de harina, una especie de harina con salvia y jengibre, y os podéis dar, o incluso también ponerle un poquito de bicarbonato, y os podéis dar una especie de unte, como si fuera una crema, una pomada, pues hacéis, ralláis el jengibre, moléis la salvia, o sea, la hacéis harina, como si dijésemos, hacéis una especie de... y os dais un poquito, lo tenéis ahí un ratito, y después pues lo podéis lavar con la infusión, y después, principalmente esto es lo más efectivo quizás, entonces, por ejemplo, podéis hacer lo que hemos dicho de la harina de salvia, y si tenéis, por ejemplo, si podéis hacer también harina de jengibre, y mezclarla con bicarbonato, eso para echarlo, por ejemplo, si tenéis que ir a algún sitio y decís, sois de esas personas que es que os laváis, os echáis lo que sea, y al ratito enseguida empieza el olor otra vez, y estéis donde estéis, no puede parar el olor que hay, como luego se dice, estáis, bueno, que no podéis estar en ningún sitio, entonces cogéis y os dais, ya os digo, esa especie de crema que hemos dicho, os dais ese lavamiento, podéis tener un ratito los pies en infusión, podéis hacer los pasos que queráis, os doy tres especies de cosas, pero podéis hacer dos, una, las tres, principalmente la más esta es esta, la que vamos a ver ahora, al margen de eso, de echaros esa unta, y de que luego en el calcetín, pues eso, con esa harina podéis echar bicarbonato, salvia y jengibre, podéis hacer como una harina, y os vale para echar dentro del calcetín, dentro del zapato, os polvorrear un poquito, para que absorba el olor y luche contra los hongos, pues cogéis, y os podéis echar tanto en los calcetines en el calzado, como untaros en el pie, los polvos de talco, si le echáis unos pocos de polvo de talco a esa harina, también os va a ir muy bien, ya digo que eso es para ponerlo en vivo, pero para darte el último o el baño más importante, si os queréis dar un baño de 10, 15, 20 minutos en agua templadita, en agua fría, como con más ojuste, le vais a poner, vais a ver qué sencillo es, le echáis el agua, por ejemplo, al bidel, al balde, a la palancana, donde lo vais a poner los pies, y así en un vasito, ponéis un poquito de vinagre, ya antes, es que había echado porque he empezado a hacer el vídeo y se me ha trabado la lengua y igual, digo, pues voy a empezar a hacerlo otra vez, y ya iba por este paso, entonces ya tenía ahí un poco, veis el vinagre y el bicarbonato, la reacción efervescente que hace, ya os digo que el vinagre este de manzana de romero, por ahí tengo muchos remedios que se utiliza este vinagre y va muy bien para muchas cosas, ya digo, de que hayáis echado el vinagre, echáis por ejemplo un dedo de vinagre en un vaso, una cucharadita de bicarbonato, va a subir enseguida, le echáis una poquita agua para enjuagar y echarlo al bidel, al balde, donde vayáis a tener los pies en remojo, por decirlo de alguna manera, o sea, es así de fácil, si le queréis poner, si tenéis alcohol de romero, que se hace igual que eso, el vinagre de romero, pero con alcohol, este de la farmacia, o sea, los procesos estos son fáciles, ya os digo, todo esto del olor de los pies principalmente se debe a bacterias, hongos, que todo esto les va a ir muy bien para eliminarlos, contra más lo hagáis, más habitualmente lo hagáis, mejor para eso, más resultados os va a dar, evidentemente, podéis alternar unos días unas cosas, otras otras, por ejemplo, eso que os digo de echaros esa especie de harina en los pies, si tenéis que ir a algún sitio, tenéis que salir y sabéis que decir, si es que voy a salir de casa y de que llegue a donde voy, ya viene con el olor de pies, pues si os hacéis estos enjuagres bien y os dais, echáis en el calcetín, en el calzado, os dais en los pies como una especie, eso, aunque sea harina, pues eso, mancharos, como daros un baño de harina en los pies con esa harina que os he dicho de bicarbonato, salvia, jengibre, si le queréis poner polvos de talco, y son remedios, pues ya os digo, fáciles, que nos van a ayudar a ir luchando contra esos hongos y esas bacterias, evidentemente, contra más higiene tengamos en los pies, mucho mejor, contra mejores productos se usen y más naturales para limpiarlos, mucho mejor, o sea, podéis lavar con esto todos los días y luego, si queréis enjuagároslo, pero bueno, si lo último que hacéis es dejar la infusión, luego ya después de hacer todo, os laváis un poquito con agua y un poquito de infusión de esta, y os laváis bien los pies, que no os hace falta ni gel, ni jabón, ni nada, con esto y punto, sabéis lo que os quiero decir, la alimentación evidentemente también es muy importante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el único sitio donde subo un poquito es por las asilas, por los sobacos, como queréis, y de que tengo alguna temporada, por ejemplo, que abuso un poquito de los dulces, que es un poquito fuera de los vegetales, es eso, lo que, un poquito lo que come macapeta, es un poquito su debilidad, los dulces, de que hay alguna temporada que come un poquito más de dulces, pues como que el sudorcito de los, de las asilas, de los sobacos, como que me quiere decir, estás comiendo mal, y me huele, o sea, por ejemplo, de que yo empecé mi alimentación y empecé a cambiar mi alimentación hace ya, eso, 12, 14 años, y a cambiar mis hábitos de vida, eso, totalmente, pues, una de las cosas que fui haciendo es, decía yo, si es que parece que he hecho veneno por los sobacos, y tuve ahí, eso, un par de años, que es que, bueno, lo que pasa con los pies, eso, pues a mí me pasaba con los sobacos, y me echaba lo que me echara, yo prácticamente nunca me he echado nada de desodorantes, colonias, ni me sigo, o sea, yo todos esos temas no los uso prácticamente, o sea, todos los perfumes, todas las historias esas, pues hacen que el cuerpo se vaya habituando y vaya cambiando sus filtros naturales, y hace que, de que no tenemos la influencia de esos olores artificiales, nuestro cuerpo, si está limpio, pues empieza a echar, eso, como os digo, el veneno cae fuera, y haga que nuestro olor, ya con todo lo que haya revuelto de esos, esos perfumes, esos resodorantes, esos productos, ya digo, no naturales, pues hace que, ya digo, nuestras reacciones, nuestro cuerpo vaya expulsando veneno de, por el sudor, quizá también por la orina, por las heces, por, de muchas formas, pero una de las cosas por las que echamos eso, el veneno del cuerpo, es por las asilas. Y ya os digo, muchachos, no me quiero liar más, yo creo que ya hemos echado un ratillo, y recordaros que pronto, a ver si este fin de semana, no os garantizo nada, pero a ver si este fin de semana podemos subir, al menos la primera maqueta, la primera canción de eso, de la maqueta de Macapeta Música, ese hilo que nos une, además, pues eso será, del disco ese hilo que nos une, pues la maqueta oficial, la canción ese hilo que nos une, que es la primera canción, ya sabéis que aquí en el canal este, en el de Macapeta, pues al principio hay por ahí 5, 6, 8, 10 cancioncillas, por ahí de los primeros ensayos que hicimos hace ya bastantes años, pues eso, de que nos juntábamos, echábamos así, yo escribía ahí 4, 4 oesías, por decirlo de alguna manera, las cantábamos ahí un poco, echábamos un ratillo, nos lo pasábamos bien, ahí con otro golega, luego ya nos quedamos el primo y yo, empezamos ahí, eso, ensayar, aprender, ensayar, aprender, en ratillos, en ratillos, en ratillos, en ratillos, y ya sabéis, pues vamos a hacer ahí, evidentemente no va a ser un disco de estudio, ni mucho menos, ni, pero bueno, yo creo que para oírlas las cancioncillas, el mensajillo, los ritmillos, para pasar un ratillo agradable escuchando las canciones que vamos a ir sacando, pues de momento vale, si el tiempo hace que eso sea grande o se empequeñezca, pues el tiempo lo dirá, como se suele decir, bueno, lo que os digo siempre, que ya hemos echado un ratillo, os espero tanto aquí en Macapeta como en Macapeta la música, aquí en YouTube y eso, que somos uno, que soy otro tú